Durante la reunión del PRECOP Biodiversidad 2021, llevada a cabo en Leticia, Amazonas, diferentes líderes mundiales junto a líderes indígenas acordaron diferentes puntos para la protección del medio ambiente y exigieron acciones concretas. El presidente de la República indicó que se pretende reducir 51% de gases efecto invernadero en el 2030 y ser carbono neutrales en el 2050, cero deforestación y protección de Amazonía, con contratos de conservación, biodiversidades y fuerte legislación ambiental. Yo quiero hacer un llamado también a la movilización de recursos, porque es necesario que lo que surja de cara a nuestra COP en China, tengamos herramientas financieras que ayuden a acompañar a los países en estas estrategias. El cálculo es que se requieren alrededor de 100 mil millones de dólares al año solamente para conservar y proteger muchos de estos tesoros o centros o epicentros de biodiversidad en el planeta. En el caso de un país como Colombia, que es el segundo país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil, nosotros tenemos que asumir inversiones desde el lado público, pero también desde el lado privado. Y tenemos que hacer un llamado a todos los países que han sido los mayores contaminantes a lo largo de nuestra historia reciente para que ellos también asuman una responsabilidad de carácter económico.